VIVIENDO EN ESTE INFIERNO DIABLITA PENSANDO EN TI BABY ESA SONRISA ME TIENES CREYENDO EN EL AYER YO QUE PENSABAS QUE TE TENÍA NO SE COMO YO TE LLEGUÉ A PERDER ME TIENES HABLANDO CON DIOS PREGUNTANDOLE CUANDO TE VUELVO A VER PERO NO ME DICE NADA TALVEZ NO ME QUIERA EN VIDA SI ES ASÍ SI MUERO NO ME LLORES EL TIEMPO NO DA PASTRÁS PA CHINGAR TU NO ME TIENES QUE AMAR EN ESTE INFIERNO DIABLITA PENSANDO EN TI PENSANDO EN TI BABY ESA SONRISA ME TIENES CREYENDO EN EL AYER YO QUE PENSABAS QUE TE TENÍA NO SE COMO YO TE LLEGUÉ A PERDER ME TIENES HABLANDO CON DIOS PREGUNTANDOLE CUANDO TE VUELVO A VER PERO NO ME DICE NADA TALVEZ NO ME QUIERA EN VIDA SI ES ASÍ SI MUERO NO ME LLORES EL TIEMPO NO DA PASTRÁS PA CHINGAR TU NO ME TIENES QUE AMAR SE COMPLETA Y YA NO ME AMA Y NI ME RESPETTA TU Y YO QUEMANDO Y LA CETA ENCIMA DE LA CONQUETA BEBE YO NO PUEDO OLVIDAR TU CUERPO DE ALLETA Y TU MAI PREGUNTANDO QUE SI LE VOA A DAL UNA NIETA ENVIVOSO QUIEREN VERME MUERTO EN LAS CAMISETAS PERO YO NO VA A MORIR MÁS TENTERAR DE ESCALETAS MI REINA TRAÑO TUS CANTALETAS AME EL AMORO HASTA QUE YO SUENE LAS TROMPETAS TE AMO Y TAMBIÉN AMO LA CALLE COMO PABLO PERO SIEMPRE ESTAS PELEANDO TOA LA NOCHES QUE SALGO SIEMPRE MAI INTERPRETAS CUANDO TE HABLO Y TRATAS DE MANIPULAR MI VOCABLO Y ME ENDIABLO VIVIENDO EN ESTE INFIERNO DIABLITA PENSANDO EN TI BABY ESA SONRISA ME TIENES CREYENDO EN EL AYER YO QUE PENSABAS QUE TE TENÍA NO SE COMO YO TE LLEGUÉ A PERDER ME TIENES HABLANDO CON DIOS PREGUNTANDOLE CUANDO TE VUELVO A VER PERO NO ME DICE NADA TALVEZ NO ME QUIERAS EN VIDA ASÍ SI MUERO NO ME LLORES EL TIEMPO NO DA PASTRÁS PA CHINGAR TÚ NO ME TIENES QUE AMAR EN ESTE INFIERNO DIABLITA PENSANDO EN TI BABY ESA SONRISA ME TIENES CREYENDO EN EL AYER YO QUE PENSABAS QUE TE TENÍA NO SE COMO YO TE LLEGUÉ A PERDER LLEGUÉ A PERDER ME TIENES HABLANDO CON DIOS PREGUNTANDOLE CUANDO TE VUELVO A VER PERO NO ME DICE NADA TALVEZ NO ME QUIERAS EN VIDA SI ES ASÍ SI MUERO NO ME LLORES EL TIEMPO NO DA PASTRÁS PA CHINGAR TÚ NO ME TIENES QUE AMAR YO NO AMO PERO TÚ NO TE DEJAS AMAR SIEMPRE ES UNA PALEJA O ALGO PA DISCUTIR A VECES QUISIERA QUE TÚ NO ESTUVIERAS CASA YA NO SIENTO LO QUE SENTÍ CUANDO ME IBA A VENIR YO APENAS A QUERER TÚ NO ME QUIERAS AMAR YO TE QUIERO COMO UN CRISTIANO QUIERO ORAR DE MI NO TE TRATAS COMO YO TE TRATO SI UN DIA TE VA YO LO MATO